¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual? Consideramos infecciones de transmisión sexual, aquellas infecciones ya sean causadas por bacterias, o por parásitos, por virus o por hongos, en las cuales la principal vía de transmisión o principal vía de contagio es una relación sexual. Una relación sexual incluye no solo lo que todo el mundo piensa inicialmente, que puede ser una penetración completa, desprotegida, sino también las relaciones de sexo exclusivamente oral conllevan un riesgo de transmisión de muchas de estas infecciones. El hecho de que la gente haya perdido el miedo a infectarse del VIH ha posiblemente facilitado que se dejen de tomar precauciones y que se dejen de tener relaciones con métodos de protección barrera. Y esto ha hecho que aumenten de forma clara el resto de las infecciones de transmisión sexual, sin que tampoco haya disminuido la incidencia del VIH aquí. Otros posibles factores que juegan son el uso de las nuevas tecnologías, esto está pasando sobre todo en las grandes ciudades, el uso de nuevas tecnologías que facilitan el encuentro de personas para tener relaciones sexuales que son personas anónimas, a las que no conocemos, también aumenta evidentemente el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y el consumo de drogas relacionado con las relaciones sexuales. Los métodos barrera, los métodos como el preservativo masculino, el preservativo femenino o las bandas de látex, son métodos muy seguros que nos protegen en un grado muy alto frente a la mayoría de infecciones de transmisión sexual. Es verdad que algunas infecciones se transmiten por contacto, de piel con piel o con mucosas, como puede ser la sífilis, o el papiloma o el virus del herpes, y para estas infecciones la protección que nos ofrece un método barrera no es del 100%, pero igualmente es mucho más alta que tener una relación completamente desprotegida. Hay que recordar que estos métodos también hay que utilizarlos en las relaciones de sexo oral, porque esta vía de transmisión es muy importante para muchas infecciones, como pueden ser la sífilis, el gonoco, la clamidia, etc. Otra forma de protegerse frente a las infecciones que es muy importante es saber con quién estamos teniendo las relaciones, saber si esa persona está sana o no está sana antes de decidir tener relaciones desprotegidas con esta persona. Para ello no podemos confiar en el aspecto físico o en la clínica o los síntomas que nos pueda decir, porque muchas infecciones de transmisión sexual son asintomáticas. En principio, ante un síntoma que parezca sospechoso de una infección de transmisión sexual, como pueden ser algunos síntomas muy clásicos, como son tener supuración o tener molestias al hacer pipí o supuración por la oretra o por la vagina, o bien la aparición de úlceras en los genitales o en la zona perianal o incluso en la boca, o aparición de lesiones tipo verruguitas en la zona genital, pues son síntomas que nos hacen sospechar una infección de transmisión sexual y que deberíamos consultarlas con un médico lo antes posible y desde luego antes de volver a tener relaciones con otra persona. ¡Gracias! ¡Gracias!